Hola amigo viajero. En este video te voy a mostrar cómo viajar a México... ...durante la pandemia y también dentro de México. Cuáles son los procedimientos, qué cosas han cambiado... ...todo te lo voy a decir así que vamos. Mi viaje a México lo inicio en Dallas. Como vivo muy cerca a una estación de tren... ...lo tomé hasta el aeropuerto. Hola amigos, yo estoy en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth... ...listo para tomar mi vuelo a México. Me voy al estado de Chiapas, primera vez que voy a viajar... ...allá estoy emocionado. Voy a aterrizar en el aeropuerto de Tuzcala Gutiérrez... ...voy a hacer una conexión en la Ciudad de México... ...y pues ojalá que todo vaya bien... ...vamos a ver cómo se desarrolla todo en estos tiempos de pandemia. Amigos ya pasé la seguridad del aeropuerto... ...lo que ha cambiado es que ahora hay paredes de acrílico... ...separando las silas para entrar a la zona de seguridad. Eso no estaba cuando hice mi primer viaje a Perú en noviembre... ...o sea mi primer viaje en pandemia. Así que eso es algo diferente. También hay que tomar en cuenta que a Perú piden la prueba PCR... ...que es la prueba negativa del COVID... ...pero para ir a México no te la piden así que no la tenía que hacer... ...pero sí me la tomé y pues salió negativo afortunadamente. Esa es una opción para que se sientan más seguros de viajar. Ahora haciendo el check-in también tenían divisiones... ...de acrílico para hacer el check-in en el counter... ...y todo fluyó con normalidad igual como cuando no había pandemia... ...así que no hubo ningún contratiempo. Tienes que llenar una forma para ir a México ya la llené... ...pero ahí en el counter no me hicieron recordar nada... ...pero yo ya la llené. Me imagino que cuando uno llega a migración en México... ...te recuerdan que tienes que hacerlo. Ahora voy a buscar algo de comer para ya abordar el vuelo en un rato. A primera impresión aún hay muchos negocios cerrados... ...creo que están cerrando aún más. Temporalmente dicen sus avisos. Entonces me voy a ir al lounge que está abierto para ver qué puedo comer ahí. Amigos ya salí del lounge al que tengo acceso por mi tarjeta de crédito... ...y pues las cosas se han cambiado un poco. Por ejemplo uno ya no se sirve la comida como antes... ...si no hay alguien constantemente en la línea del buffet para servirte la comida... ...así evitan el contacto de las personas con la línea de la comida. No estaba tan rica la comida, les voy a ser sinceros. Estaban sirviendo una ensalada con wraps... ...que son unos rollos de tortilla con pavo y queso. Y pues si estaban manteniendo la distancia... ...hay varios asientos bloqueados para poder lograr eso también. Así que si están tratando de lograr que las cosas vayan de acuerdo a las reglas. Yo ya estoy en estos momentos en mi puerta de embarque... ...de donde va a salir mi vuelo a la Ciudad de México que va a ser la conexión. Y pues todo está con normalidad, no hay mucha gente... ...entonces anticipo que el vuelo va a estar semi vacío. Calculo, vamos a ver en un momento. Y este momento quiero aprovecharlo para hablar con ustedes... ...sobre los requisitos que piden en estos tiempos de pandemia para viajar a México... ...que en realidad no son muchos. Desde el comienzo de la pandemia México ha sido de los países más flexibles... ...que no han tenido muchos requisitos. En estos momentos solamente te están pidiendo llenar un formulario... ...que la aerolínea te lo manda, el link te lo mandan antes de tu vuelo. O sea te lo van a mandar por correo electrónico. Aquí lo tengo, les voy a poner el link, el enlace en la descripción. Pero aquí está. Básicamente es simple, te piden tus datos, tu nombre, etc. Es un cuestionario de identificación de factores de riesgo en los viajeros. Entonces vas a llenar todo eso... ...decir si has estado en contacto con alguien que tenga COVID... ...los lugares que has estado en los últimos 14 días... ...si tienes algún síntoma como fiebre, etcétera, etcétera. Y lo vas a mandar. Y al final de llenar el formulario te van a dar una pantalla como esta... ...donde va a estar un código QR. Me imagino que ese código QR lo van a escanear cuando llegue a México. Ya veremos qué es lo que sucede. Amigos, ya está abordando mi vuelo, entonces me dirijo allá. Estoy volando en Viva Aerobús, así que ya vamos a abordar. No hay mucha gente. Amigos, estamos en pleno vuelo. Es corto, dura aproximadamente dos horas... ...así que en cualquier momento estaremos aterrizando en Ciudad de México. Recuerden que tienen que llevar la máscara puesta... ...y en todo momento, al menos que estén comiendo o bebiendo... ...ya pasaron a darnos las formas de migración. Son las formas que uno llenaba antes de la pandemia... ...así que voy a aprovechar para llenarlas... ...y en cualquier momento ya estaremos en la Ciudad de México. ¡Ya aterrizamos! Ya desembarqué del avión, ahora a pasar el proceso de migración. Sí, adelante, gracias. Amigos, ya salí de migración y aduanas... ...todo con normalidad, ningún contratiempo. Es más, me sorprendió que el pasar migraciones... ...no me pidieran el formato de salud que llené. Le pregunté a la señorita si me lo iban a pedir en algún momento... ...y me dijo que no, que sólo aceptaban cuando las personas lo traían impreso. Así que quizás si no lo llenaba no me lo hubieran pedido. Algo curioso. Cuéntame cuál ha sido su experiencia si han viajado a la Ciudad de México. ¿Les han pedido ese formato de salud o no? Ahora les voy a contar por qué estoy viajando a Chiapas. En este momento estoy en la Ciudad de México... ...y me voy a quedar aquí una noche sólo para dormir porque tengo una conexión larga. El motivo por el que no me quedo en Ciudad de México... ...que es una ciudad que me encanta más tiempo para pasear... ...es porque está el peligro de contagio de COVID muy alto. En México se mide eso con semáforos de riesgo. Está el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Ciudad de México y el Estado de México están en rojo. O sea hay más peligro. Y cuando yo planeé mi viaje para ir a Chiapas estaba en verde. Ahora se encuentra en amarillo que también es viable. Pero ese es el motivo por el cual decidí ir a Chiapas. Chiapas era uno de dos estados que se encontraba en semáforo verde. Así que cuando ustedes estén planeando un viaje a México... ...revisen cómo se encuentran los semáforos del lugar donde van del estado. Y les recomiendo que traten de ir a estados en verde o amarillo. Ya en naranja se arriesgan un poco. Y rojo definitivamente no porque la mayoría de lugares van a estar cerrados. Y no van a estar funcionando los lugares de la misma forma. Así que sí, entonces voy a dormir esta noche en Ciudad de México. Y mañana regreso al aeropuerto para irme a Chiapas. Entonces nos vemos mañana. Amigos después de una noche con estadía corta en la Ciudad de México. Más que nada para hacer el transbordo estoy de regreso en el aeropuerto. Pero ahora estoy en la terminal 2 porque voy a irme en Aeroméxico a Tuscla Gutiérrez. Voy a darles este vistazo de cómo está. Y pues aquí están las maquinitas para hacer el check-in ya afuera. Antes no estaban así, primera vez que los veo así. Dice tu seguridad primero. Ahora para estar en el aeropuerto de la Ciudad de México los requisitos son los básicos. En el cubrebocas no te piden un protector facial como en algunos otros lugares en el mundo. Pero hay algunas personas que lo tienen por más seguridad pero no es indispensable. También que traten de venir solos. Que nadie los acompañe dentro de la terminal. Y que mantengan la distancia por supuesto. Cosas básicas que se ve en todo el mundo. Ahora voy a pasar la seguridad para entrar a la terminal. ¿Recuerdan la forma de salud que llené antes de volar y que no me pidieron al llegar a México? Pues antes de ingresar a la terminal 2 estaban pidiendo a la gente que la llene. Había una mesa con el código QR para que la gente lo escanee y lo llene en su celular. Entonces yo mostré la que ya había llenado y una señorita me midió la temperatura. También me midió el oxígeno primera vez. Ya luego pasé el chequeo de seguridad. Todo sin contratiempos y ahora estoy en la terminal. Ya vamos a abordar. Ya abordamos y ya vamos a despegar. El vuelo no está lleno. Y aterrizamos en Tuscla. Bienvenidos a Chiapas. Hola amigos estoy en mi Airbnb de Tuscla Gutiérrez. Ni bien aterricé o más bien ni bien salí del aeropuerto. Me tomé un taxi y me vine rápidamente. Pero les voy a contar un poco de cómo se desarrolló la llegada a Tuscla. Ya después de aterrizar y salir del avión. Hay un grupo de personas que están esperando a los pasajeros para pedirles que llenen un formulario. La hoja que llenas es básicamente una declaración de salud. En la que pones tus datos. Tus condiciones de salud referentes al COVID. Te hacen preguntas. Y también los datos donde te puedan contactar. Donde te vas a quedar. Y a tu teléfono. Muy importante. Ya después esa forma. Pasas por otra puerta. Te toman la temperatura. Y se la entregas a una persona. Quien pues te aprueba todo lo que dice ahí. Y ya te dice que puedes entrar sin problema. Después de eso hay una línea de taxis y de charros para irte a diferentes lugares. Pero los más populares claro son San Cristóbal. Y lo curioso es que un charro para irte a San Cristóbal claro es compartido te cuesta 200 pesos. Pero para irte a Tuscla ahí la única opción era irse en taxi. Y me costó 380 pesos. Cuéntenme si hay otras opciones más baratas para ir a Tuscla. Yo no las sé entonces tomé el taxi me vine rápido. Y ya estoy aquí en el Airbnb. Los paisajes que he visto en el camino han sido espectaculares. Así que anticipo que los videos van a estar muy buenos. Y claro todo eso en los próximos videos. Nos vemos.